Bueno, fuimos invitados por el presidente del Consejo Deliberante para mantener una reunión con todos los concejales. Asistimos el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Aldo Montiel, la secretaria de Hacienda, la licenciada Agustina Pasa, y quien les habla, el secretario de Servicios Públicos, a los efectos de tratar y evaluar y analizar en profundidad la emergencia hídrica vial que se ha dado en la ciudad, en este último tiempo, que obviamente ha llevado a la ciudad una situación bastante compleja en materia del estado de las arterias, tanto de las calles que están pavimentadas, de las que están hormigonadas, como de las que están enripiadas o no cuentan con pavimento. La verdad que es un tema bastante delicado, que analizaba, que requería el análisis en profundidad, evacuamos absolutamente todas las dudas que tenían los concejales, no solamente en materia del estado de las carpetas de erradamientos, sino también de toda la situación en particular, que tiene que ver con los daños que generan las tormentas en el alombrado público, en la caída de árboles, en el excesivo crecimiento de las malezas. Es decir, hicimos un análisis bastante global, los interiorizamos respecto de todos los temas, evacuamos absolutamente todas las dudas, y obviamente dejamos los instrumentos necesarios como para que, a partir de lo que ellos dispongan, se puedan llegar a generar los elementos necesarios, o las reglamentaciones misivas, minutas u ordenanzas que fueran necesarias para poder encarar todo lo que es el tema del mantenimiento de la ciudad. Nosotros tenemos la mayor de la predisposición, asistimos cada vez que nos requieren nuestra presencia, de la manera recíproca que recibimos por parte del Consejo Deliberante cada vez que elevamos alguna inquietud, algún proyecto de ordenanza, y cuando hay que debatir temas que tienen que ver con el bienestar y la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la ciudad. Bueno, sí, efectivamente, hemos recibido al Secretario de Obras Públicas del municipio, al Arquitecto Aldo Montiel, al Secretario de Servicios Públicos, a Guillermo Marenco, y a la Secretaria de Hacienda, Agustina Apasa, a fin de analizar tres iniciativas, una presentada por el FIT, por el Frente Izquierda de los Trabajadores, otra presentada por el Partido Líder, por la concejal Liliana Jiménez, y una tercera también presentada por el Bloque del Frente Cambia Jujuy, analizando la declaración de la emergencia de la red vial. La ciudad de San Salvador de Jujuy, en virtud de las intensas lluvias que hemos sufrido y que, según el pronóstico, vamos a seguir sufriendo en la ciudad. Así que, en ese sentido, la idea es dotar al Ejecutivo de herramientas, herramientas que permitan acelerar los procesos licitatorios, que permitan la contratación de mayor cantidad de máquinas, a fin de poder, de alguna manera, trabajar sobre las carpetas alfálticas, y, por supuesto, aquellas calles que no están pavimentadas, y también dotar al Ejecutivo de los recursos necesarios a fin de avanzar con estas obras. Así que va a ser un paquete importante donde la idea es buscar alternativas. El Secretario de Obras Públicas nos manifestaba el aumento de los costos que ha tenido, particularmente el valor del hormigón, el valor del concreto asfáltico o el asfalto negro. Así que, en ese sentido, buscando soluciones, buscando alternativas, estamos consensuando con el resto de los bloques políticos la sanción de una ordenanza que nos permita avanzar en ese sentido. Por otro lado, también hemos realizado la reunión de labor parlamentaria, hemos fijado la posibilidad de sesionar el día jueves, y en ese sentido buscamos cierto consenso para algunas iniciativas que nos parecen importantes y que tienen que ver también con el ahorro dentro del ámbito municipal, con la reestructuración dentro del ámbito municipal, que es muy importante para poder prestar los mejores servicios.